El Partido Revolucionario Institucional se pronunció siempre por el respeto hacia nuestras instituciones, llámese Instituto Electoral del Estado, Tribunal de Justicia Electoral y atendiendo las resoluciones administrativas y jurisdiccionales a cabalidad, nuestro recorrido reconocimiento a su profesionalismo y dedicación, pues quemar piñatas y amedrentar con la violencia como lo prefirieron otros, es un retroceso en el desarrollo del México liberal y republicano que tanto anhelamos. Que sepan nuestros militantes y simpatizantes que siempre los defenderemos a través de la vía democrática. Que sepan nuestros adversarios que siempre que vulneren las normas los vamos a denunciar. Que sepan los zacatecanos que el PRI siempre defenderá y acatará sus decisiones. Representamos la primera fuerza política nacional y estatal en la que gobernamos en 36 municipios de nuestra entidad federativa y quedamos en primera minoría en 18 municipios. Obtuvimos 13 de los 18 distritos, signo del buen quehacer gubernamental de la presente administración y de la confianza de la población en esta fuerza política. Tomemos en cuenta la escena nacional. Para llegar a un México de pactos y acuerdos, debemos lograr que todos y cada uno de los municipios en el Estado avancen en el desarrollo social hacia la consolidación de un Zacatecas seguro, productivo, justo, moderno y unido. Dejando atrás intereses partidistas o mezquinos que atropellen la decisión de las mayorías. Agradecemos nuevamente a los miles de personas que tuvieron la confianza en nosotros y nos privilegiaron con el triunfo en la mayoría de los municipios y de los distritos que integran nuestra entidad federativa. Así también, respetaremos la decisión de aquellos que así no lo hicieron, pero siempre defenderemos su voluntad. ¡Gracias!